a cobrar el impuesto selectivo al consumo, a la importación de naftas en los valores previos a la reducción de febrero de este año. Así lo anunció el viceministro de Tributación, Óscar Urué. Sin embargo, aclaró que el gobierno ya llegó a un acuerdo con los emblemas privados para que ese aumento no se traduzca en un incremento en los precios para el consumidor final. El gobierno redujo el impuesto selectivo al consumo por importación en febrero como una medida temporal para intentar frenar el aumento excesivo de los precios de los combustibles, cuyas fijaciones en precios registraron numerosas variaciones a causa de la inestabilidad internacional. Y obviamente todos sabemos que esto se produjo después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que va a quedar es la reducción del diésel. La nafta vuelve a sus valores normales. Estuvimos viendo, analizando y también dialogando con los sectores. Y bueno, la nafta por lo menos no va a aumentar debido al mantenimiento nuevamente de los valores que tenían antes de esa reducción. Eso era lo que nosotros queríamos, que si los valores volvían a ser normales, que no aumenten los precios. Y dialogando también con Petropar y con el sector privado, bueno, por lo menos el compromiso de que lo que es nafta no tenga un impacto en lo que son los precios. En el diésel no pudimos tener esa situación porque los precios, según ellos, manifestaban sí en altos a nivel internacional. Entonces vamos a estar evaluando nuevamente en febrero cómo se comporta. Y ahí vamos a tomar una determinación.